Carlitos y Udito son zurdos, van al mismo cole, son fanáticos de los jueguitos y son clientitos de personal porque sus papis saben que aunque se queden sin saldo, igual están siempre comunicados Carlitos siempre se va a mi casa para jugar play después de que le gane 5 veces le llamo a su mamá para que le busque porque nunca me gana pero él nunca gasta su saldo, hace llamadas por cobrar con atenderme de personal Mentira, yo soy el que siempre te gano, el otro día le gané 3 a 0 y él fue el que le llamó a su mamá pero no tenía saldo y personal le prestó 2 mil de saldo Mentira, yo te gané Personal te auxilia para que siempre estés comunicado Hay un personal para cada uno Personal, cada persona es un mundo